Música Es gozar de buena salud, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos Después en el servicio se le hace una entrevista se le hacen unas determinaciones de hematocrito presión sanguínea y pulso para constatar de que se encuentre en condiciones de donar y después se procede a la donación son 15 minutos nada más con los que se pueden salvar vidas Música Existe una cultura de lo que se llama el donante de reposición que eso es lo que debemos revertir El donante de reposición es aquel que cuando un familiar o cuando un amigo lo necesita es llamado y a veces eso genera presiones en la persona que viene a donar Lo que se busca es un cambio completo de actitud Si cada persona se acerca a donar al menos dos veces al año sin necesidad de que alguien lo llame con la conciencia de saber lo que significan los requisitos y el gozar de buena salud podemos prescindir de tener que someter a una persona que está con un familiar mal que esté buscando donantes y de esa manera poder generar un banco que tenga siempre un abastecimiento para todo el que lo necesite Se simplifica muy sencillo en lo que decía nuestro banner Compartamos vida, donemos sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!